Anteriormente ya había hecho un video acerca del láser CO2 Esta es mi segunda vez que me hicieron el tratamiento del láser La primera vez fue hace dos meses Ahora ya tuve mi segunda sesión Y ahora se ve un poquito más, bueno de hecho más hinchado Como pueden ver Ahora se me he hecho un poquito más Es que la vez pasada no me lo hicieron tan fuerte Pero en esta ocasión me lo hicieron un poquito más fuerte Porque la vez pasada casi no escamé No se me hizo mucha cicatriz Y es por eso que esta vez me lo hicieron un poquito más fuerte Más pegadito, todo más uniforme Y este es mi segundo día, esto fue ayer Y así amanecí hoy Así fue como amanecí, más hinchada Ayer si dolió más Me pusieron a más anestesia local Y me tomé unas pastillas para dolor Y pues si lo aguanté Si estuvo soportable Nada más después de que me lo hicieron Queda un poquito como ardor de quemado Pero se va bajando, se va bajando como en 10, 15 minutos Ya se me quitó el dolor fuerte Y nada más quedaban como punzadas Me punzaba casi todo el día Pero ya no con dolor Ya era más soportable todo Y así amanecí, no tengo dolor No me duele, no nada Nada más que no me tiene que dar el sol A los 3 días me tengo que poner las cremas Que me habían dado anteriormente Y a cuidarme mucho el sol Protección solar Y creo que esta me va La vez pasada me duró 10 días En caerse la escama Ahora me dijo la dermatóloga Que me va a durar más tiempo En caerse la escama Porque fue un poquito más profundo El láser Así que así se ve Y creo que Ahorita se ve como rojo Pero en el espejo yo me miro Como tipo negro Como cuando se hace una cicatriz Que se va haciendo cada vez negra, negra, negra Entonces así está Mis ojos ya bien hinchados Me dio más Estos pololentes Pero así se ven mis ojos bien hinchados Es mi color de piel normal Y así está Y ya después Ahora voy a subir otro video Cuando ya esté Unos días ya Se hayan pasado Y lo vuelvo a subir Parece cochinita Con los ojos cerrados Y así se ve Ya que se caiga toda la piel Voy a ver a ver Qué tanto Esca muy Qué tanto Se limpió Se aclaró Y ya está Y ya está